pues bien amigas amigos bueno estamos haciendo otro vídeo más para la página guerreros sus pueblos y tradiciones y pues bueno este hoy vamos a visitar un paraje de aquí por esta parte norte de nuestro estado de guerrero que se encuentra en huichuco se llama el zapote por ahí los que son de huichuco me imagino que ustedes alguna vez este vinieron aquí a este paraje a este bonito y hermoso lugar que se encuentra aquí que será por el rumbo a tepetitlán y pues bueno bueno vamos a conocer este bonito y hermoso lugar a mí este de niño me contaban mis primos que de este lugar el zapote me decían el primo vamos a zapote pero nunca vine nunca vine nunca vine a conocer este bonito y hermoso lugar pero y ahora este ya de adulto de joven pues bueno este vengo a visitar este bonito y hermoso lugar el zapote vamos a ver por ahí porque se llamará el zapote me dicen que hay mucha agua me dicen que hay mangos me dicen que hay zapotes así es que me acompañan y vamos a conocer este bonito y hermoso lugar y vámonos pues bien viniendo acá rumbo a este lugar este paraje del zapote pues encontramos este este manantial viene nomás este tanque que está lleno es un agua pues híjole dicen por ahí es un agua sarca está un agua este como verdecita como amarillosa y pues esta es la agua la agua natural que puede uno encontrar pues en los cerros donde pues que contaminación va a tener aquí esta agua y pues eso es lo bonito venir a conocer estos bellos lugares y hermosos que tenemos por aquí por nuestra parte norte de nuestro estado de guerrero y estamos hoy aquí en el municipio de huichuco y pues bueno como venimos acalorados vamos a vamos a lavarnos la cara para refrescarnos refrescarnos un rato y pues ya llegamos aquí a este bonito y hermoso lugar que esta es la primera parada para llegar hasta allá al zapote así es que pues bueno pero antes más que nada pues bueno les voy a enseñar aquí donde está llegando el agua miren aquí por medio de esta manguerita miren aquí está agua natural agua 100% este libre de pues cualquier contaminación y vamos a tomar agua es un agua dulce es un agua que no se puede comparar con ninguna de las aguas porque es un agua natural que viene del manantial y pues que le podemos pedir a esta agua sigamos y vamos nuestro camino hasta allá a nuestro destino donde vamos al zapote me acompañan y vamos para allá pero antes vamos a tomar agua porque ya tenemos en el transcurso de nuestro camino de venir aquí a al zapote pues pueden encontrar este ahorita pues las frutas tradicionales frutas silvestres que hay en el campo y pues ahorita es muy común encontrarse las ciruelas y también los bonetes y también los mangos así es que pues en el camino pues encontramos este árbol aquí de de ciruelitas y vamos a probar las muy buenas las muy dulces y vamos hasta allá hasta zapote porque ya quiero conocer este bonito y hermoso lugar vámonos pues bien amigos amigas después de caminar y caminar y pues bueno ya estamos llegando aquí a este bonito y hermoso lugar emblemático y emblemático llamado el zapote y pues bueno aquí nos recibe este este limón y pues bueno estamos viendo que hay árboles frutales como ahí está este este mango aquí hay un ciruelo y pues bueno vamos a llegar hasta allá a nuestro aquí a nuestro punto final donde pues el zapote donde yo quería conocer desde niño siempre quise conocer desde niño y pues bueno no estoy tan niño pero bueno estoy aún joven y pues quise venir aquí a este bonito y hermoso lugar y pues bueno este nos según los indicios nos dicen que aquí en este lugar hay agua porque ahí vemos aquí un caminito de este de que está corriendo el agua y pues bueno este vamos aquí caminando vamos y caminando y pues hay árboles frutales aquí se encuentra un toronjo este es un toronjo y pues bien nos dicen que donde hay árboles frutales hay hay agua y pues bueno aquí está un mango aquí vemos este mango que ahorita están cayendo y pues bueno llegamos aquí a este punto final que se llama pues bueno se llama el zapote y pues bueno ya nos dimos cuenta por qué se llama el zapote porque estamos viendo este árbol grande frondoso donde pues bueno viene la sombra que está aquí en este lugar y a un lado a un lado aquí de este de aquí del zapote se encuentra un manantial donde la gente donde la gente viene pues viene aquí a pasar un rato agradable por ejemplo vimos que vino la gente este 3 de mayo a este a festejar el día de la santa cruz y pues bueno vengan aquí a estos bonitos lugares que tenemos por aquí por por huitsuko y vemos ahí más mangos más mangos y pues bueno llegamos aquí a este punto final donde nosotros queríamos conocer el zapote y pues bueno quedó impresionado de aquí de este bonito y hermoso lugar y vamos allá porque donde hay ahí desde debajo de ese de ese cacahuananche está mandando el agua y pues es un agua muy limpia es un agua libre de contaminación es un agua que viene del manantial que viene de la tierra y pues es un agua pues para beber porque no imagino que es un agua muy fresca y además es un agua este sarca está entre color lo que sea este amarillita como verdecita eso y pues vamos vamos a conocer este 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 manantial que está fluyendo de ahí de este árbol de cacahuananche vamos para allá pues bien ya llegamos aquí a este ojo de agua o manantial aquí en este paraje del zapote y pues bueno aquí vamos a ver nuestras amostrales miren jamás aquí esta agua sarca agua turquesa que es que brota de aquí del pie de aquí de este este cacahuananche y pues esto es lo bonito venir aquí a estos bonitos y hermosos lugares que tenemos por aquí muy cerca de huichuco y ahí vemos ahí al fondo la cruz donde pues vinieron aquí a festejarle pues el tradicional cruz la santa cruz que fue el 3 de mayo y pues miren esta agua no les gustaría bañarse y pues nosotros vamos a tomar agua vamos a tomar agua aquí en este en este en este lugar donde vamos a es un agua muy fresca es un agua muy dulce y pues esto es lo bonito de disfrutar de lo que la naturaleza nos regala y pues este yo me voy muy contento de aquí de este bonito y hermoso lugar de aquí del zapote donde pues bueno ya se me hizo conocer este lugar emblemático de aquí de huichuco y pues ya no me pueden contar sino ya y ahora sí ya sé lo que es estar aquí en este bonito y hermoso lugar el zapote y pues bueno vuelvo a repetir de que le dicen el zapote porque hay 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 un árbol muy frondoso de fruta del zapote y pues aquí aquí está el manantial miren nomás este manantial que es fluye que sale de aquí de este de este árbol muy frondoso que es este el cacahuana y bueno yo me despido de aquí de este lugar y pues les agradezco la atención que tienen este para apoyar apoyar nuestros vídeos y pues bueno este me despido de aquí de este lugar del zapote y aún hay más amigos y estamos pendientes vámonos vámonos